¡Suscríbete! Piedra extra Diarios Y aparte, este, tanto tickets ¿Diarios? ¿Quieres? ¿Diarios? ¿Diarios tickets? ¿Diarios? ¿Diarios? Y este, bueno, primero empecemos con el de Pan Tenemos, por fin, el LR de Pan Ya llegó, ya está aquí Nos quitaron los eventos de Pan Que nos daban más experiencia Pero nos acabaron dando este, en particular Sí No, siguen los de Pan ¿Siguen los de Pan? Yo lo acabo de hacer hace media hora Mira, muchachos, lo que se aprende bien de este canal Sí, sí, sí O sea, siguen los de Pan Pero este nuevo evento de Pan Es justamente para sacar las medallas necesarias Para sacar a Pan LR Correcto, si mal no me equivoco Por segunda vez Este, necesitamos hacer 15 veces este evento Diariamente lo pueden hacer una vez Sí Entonces, pues veamos de qué va este evento Este evento es súper sencillo Como en todos los eventos de Pan No tienen que pegarle a Pan Correcto Aquí pueden ir recolectando cosas Aquí van recolectando Capsulitas Personajes Y Zeny Correcto El personaje necesariamente no me acuerdo Lo voy a agarrar Para ver cuál es Según yo es Pan De hecho Pero yo esperaría que todos ustedes Ajá Ya tengan a Pan 10 de 10 Con todos los caminos abiertos Y si gustan Rainbow Tristemente no podremos hacer otra Pan Para subirla a 20 de 20 No Pero pues así es la vida ¿No? Así es Pero este Bueno, es un evento sencillo Lo que les da diario es la medalla Este Y también hay una quest diaria Que les va a dar Ay, si mal no recuerdo ¿Qué nos daba? ¿Qué nos daba? ¿Qué? ¿La quest? La quest diaria No me acuerdo qué nos daba La medalla No, aparte Ahorita solamente la medalla Solo la medalla La quest que da un ticket Ajá Es la de Mr. Satan A la cual iremos en un... Correcto Pero bueno Pueden ver aquí como nunca le pegas a Pan Y no pasa nada más Correcto Quedan este Items de support O sea, de... Support Correcto Así Así como es Así nada más Terminan el evento Ahí está la misión completada Una Una misión Y... Ah, mira Me dieron un... Un buen save by man Increíble, maravilloso Entonces ahora pasemos a el evento de Mr. Satan Eh, aquí pueden conseguir un tantito de Zeny Pero en realidad no es el punto del evento Meramente es para sacar los tickets Y para sacar una estatua Que les va a dar este tantito más de oro, ¿no? Sí Entonces este... Realmente el evento también es súper sencillo Eh... Y la cuestión también es que es dentro O sea, dentro de las misiones diarias Es hacer este evento Para que completes las misiones diarias Y te regalen un ticket más Correcto Entonces al hacer este... Exactamente Para LRs Aparte Principalmente LRs Correcto Entonces es muy sencillo Se pueden llevar cualquier equipo No hay ningún boost No hay como algún impedimento Nada Entonces a ver A ver Ahí pueden tomar una medalla Que no pude tomar yo Correcto Ahora Este... Ahora Algo importante muchachos Ahorren Este... Piedras No, no, no Ahorren sus tickets Porque No somos de tickets Eh... Absolutamente cualquier carta Puede ser un LR Está incluso Broly LR El que salió hace poquito El tech Que es una súper 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 carta Está increíble Está padrísimo Yo lo tengo Están los... Sí, yo no A mí se me va a salir Vegeta Muchachos Espero que te salga Vegeta Y a mí también No Y espero que a todos ustedes Les salga Vegeta Y a mí también Nos cambiamos cuentas Va Jamás Mi cuenta está bien chida La quiero mucho La me también Chicos recuerden que próximamente Vamos a ver A regalar una cuenta A regalar una cuenta Vamos a regalar una cuenta Uy, si la vendemos Pásenme los dígitos de las tarjetas Ya con eso estamos Y ya se las regalamos Aquí hay dos misiones completadas Que son justamente Las dos misiones Que les comentaba De todas las misiones del día Más la misión de Mr. Satan Correcto Y bueno Por último Que no es necesario hacerlo diario Pero está en las quests Es el evento de Giru Giru, Giru Giru, Giru Es una carta interesante Es una carta buena Es un buen support Es un buen Hace buen dodge Entonces Es una carta que les recomiendo sacar Aparte dan tres piedras Cuando se la sacas completa Y aquí hay dos Y si luego llegas a Rainbow Te dan un Elder Cry Correcto Aquí Importante Como saben El de la izquierda es para Small El de en medio es para Medium El de hasta la derecha es Large Así es ¿Cuál vas a tomar tú? Yo el de en medio El de en medio, ok Lo que vean los Large Corgit Oye Lo que vean el Large L por 4 Ustedes saben a qué nos referimos chavos Carisma cero Pero Este bueno Este evento es también rápido Una de las cosas importantes Es Si le sale una nube posterior al jefe La van a tomar ¿Este pinche usano pendejo? Este sí Es como un pinche acá Este Un 100 pies Correcto Y bueno Si toman esa nube Les van a dar Otro path Que les va a dar Muchas Muchas Otro camino Correcto La primera De Small Le está a 440 Las Medium La 200 Y 22 Y 222 ¿No? 220 Y después 22 Correcto 22 Large Entonces Tomen las que más puedan En esa situación Este Y ahorita en batalla Les pondremos Cuantas orbes necesitan Para poder sacar los Rainbow Para que no tengan que ir A un camino extra O si lo quieren hacer Todo de madrazo Y ya después Hacer liquid en Potential Se vale ¿No? Y esa Esa imagen aparecerá Ahora Correcto Y bueno muchachos Esto fue todo Por estos eventos Chiquitos Hagan los diarios Chiquitos pero importantes Correcto Si no hacen diario El de pan De verdad No van a poder hacer la LR No no Yo pensé que era magia Que en un somo Me iba a salir la medalla No pendejo Que con las somo Me iba a comprar No estúpido Pero se acaba este evento Y después ya no te da chance De De sacarlo Correcto Y pues Japón De hecho No han reabierto El evento de pan LR Entonces Correcto Quienes no pudieron sacar Las 15 medallas Se chingaron Exacto Exacto Se chingaron Así que Chicos No se chinguen Ustedes mismos Y hagan el evento diario Correcto Y bueno muchachos Esto fue todo por esta ocasión Déjenme darle like Comentar Y suscribirse Compartir Síganos en redes sociales Sí Y muchachos Ya en esta noche Va a ser Los Somos Pese a que este video Va a salir posterior Sí Pero como siempre Muchachos En estas celebraciones Gasten piedras O si no Pues son unos pendejos Adiós 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 Adiós